¡Suscríbete al canal! Hablamos del resumen, curiosidades y antagonistas de esta bonita caricatura. En esta ocasión ya con el episodio 3A titulado Coraje conoce a pie grande, estrenado el 26 de noviembre de 1999. Vámonos rápidamente con lo que es el resumen. En esta ocasión obviamente todo se desempeña en la cabaña de ningún lugar, en donde se ve a Muriel. Pues, ¿cómo se dice? Una disculpa, tuve que cortar, pero les estaba diciendo que todo se desenvuelve en la cabaña de ningún lugar, en donde se ve a Muriel cocinando como tipo, como pasteles, como pies. Y, pues, Coraje empieza a escuchar ruidos afuera de la cabaña. Posteriormente a esto se ve en las noticias que el reportero de ningún lugar dice que se tiene manifestaciones de pie grande y que se está, pues, dando una recompensa a quien dé información de este o a quien lo entregue. Aquí justo dice, yo quiero esa recompensa, entonces, pues, se pone como que a juntar varias cosillas para poder capturar a pie grande. Aquí es donde Coraje, pues, ve nuevamente a este ser que estaba haciendo los ruidos afuera. Bueno, anteriormente no lo había visto, pero ahora sí lo vio y se dio cuenta que era a pie grande. Pero aquí, pues, ve que no es una amenaza en cuestión. Simplemente pie grande, pues, está un poco asustado y quiere regresar con su madre. También, al mismo momento que esto ocurre, una señora va y dice que quiere a su bebé y que anda buscando a su bebé, pero justo le dice, no sé, yo no sé nada de ningún niño. Pues, resulta que esta señora estaba buscando a pie grande porque básicamente su hijo, pie grande, se salió de su casa para jugar fuera y, pues, prácticamente se perdió. Las personas enfurecidas del pueblo de ningún lugar, pues, piensan al principio que es una amenaza. Luego se dan cuenta, pues, de que no es ninguna amenaza, simplemente, pues, es un niño con hambre. Y, pues, es aquí donde justo, pues, quiere como que aprovechar para atrapar a pie grande, pero, pues, todo el pueblo enfurecido se va contra justo porque, obviamente, ya se dieron cuenta que no representa ningún tipo de amenaza para el pueblo. Creo que a grandes rasgos, esto es lo que te puedo mencionar del resumen del capítulo, o sea, únicamente es como de la gente dice que es pie grande y, este, pues, todos piensan que es un peligro. Al final resulta que no y una disculpa por los ruidos. Entonces, este, pues, es lo único que en cuestión te puedo mencionar. Recordemos que también no quiero como que alargar mucho lo que viene siendo, pues, esta sección. Ah, como curiosidades, porque en sí antagonista, creo que el antagonista viene siendo justo, que de hecho es una de las curiosidades que el antagonista viene siendo justo. Entonces, este, y no meramente el monstruo, y digo monstruo entre comillas, este, porque, pues, no representa ningún tipo de amenaza. Entonces, es el primer episodio donde justo hace de antagonista, porque está de que a fuerzas quiere, este, su, su recompensa. Y por ahí anda la cocora al final. Eh, también, otra curiosidad es que es la primera y única ocasión que sale pie grande. Y como dicen, pues, prácticamente es bueno. También su mamá de pie grande sale, pero, pues, como podemos ver, pues, es una persona como cualquiera. ¿Verdad, Coco? Ah, también, de verdad, una disculpa por los ruidos. Ya saben que por aquí pasa mucho carro. Ah, se dice que hay un error de escena, este, donde Coraje intenta mantener el pastel alejado de la criatura de la ventana, que obviamente es pie grande. Las luces están apagadas, pero cuando Coraje se ha arrojado a la pared, dándose un pastelazo en la cara, las luces se encienden antes de que Muriel despertara. Ay, una disculpa. Les digo que aquí hay múltiples ruidos, tanto fuera como dentro de la casa. Creo que, bueno, son más por fuera porque en sí, pues, la calle es muy, muy transitada. Entonces, pues, prácticamente creo que esas vienen siendo las curiosidades de este episodio. Les digo, no es como que de episodios como que tan terroríficos, porque obviamente hay unos que sí te quedas así como de, no sé qué andaban pensando cuando lo hicieron. O sea, y, bueno, en mi punto de vista, esos son los que más me gustan. Este, pero pues este creo que está, está tranquilo, vaya, está bastante, bastante tranquilo. Entonces, este, pues nos, aquí nos damos a conocer, o sea, da a conocer de que obviamente todos los aparente monstruos son malvados. Y obviamente que algunas personas o muchas personas pueden ser gente bastante, bastante mala. Claramente, en esta ocasión es justo que es nuestro antagonista. Pero, bueno, pues ya prácticamente voy a dejar hasta aquí este video. Creo que fue un poquito más corto de lo esperado, pero pues también los capítulos de Coraje, el porro cobarde, son bastante cortos a comparación de los de Danny Phantom. Así que, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y, por favor, regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor, dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes, 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.